La Comunicación de la dirección de visitante ilustre de la ciudad. ...de otorgar la distinción de visitante ilustre de la ciudad de Montevideo a señora Burrio Mirás Portugal, director general de Migraciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España, quien visitará el Estatuto de Autonomía de Galicia y en la legislación del totalismo en Galicia, la creación de la Fundación Galicia de Migración, el liderazgo de planes de emergencia de la inmigración y la creación de la agencia humanitaria de Galicia. Y desde luego es una manera de reconocer a través de su persona todo un acontecimiento histórico de un carácter extraordinariamente importante que es la inmigración española a este país. Y de verdad que para nosotros recibir a Aurelio Montevideo es recibir a alguien que tuvo que ver, sin lugar a duda, con la atención a la colectividad gallega en momentos para nuestra región muy difíciles, como fue toda la crisis del 2001-2002, que creo que esa vocación hacia las migraciones que manifestó Aurelio, que va mucho más allá desde su profesión, ¿verdad? Pero que hace a la vocación política. Por lo tanto, Aurelio cumplió ese rol a nivel de la Junta de Galicia y hoy lo cumple a nivel nacional en la Dirección Nacional de Migraciones. Así que, por todos estos motivos que tienen que ver con quién es él y qué significa, en primer lugar, para Galicia, en segundo lugar, para España, creo que los gallegos estarán de acuerdo que es en ese orden, que debo decirlo, pero además de todo eso, por el vínculo que ha tenido en forma permanente con nuestro país y con la región, es que nosotros hacemos este reconocimiento a Aurelio Miraz-Portugal. Lo que más siempre me ha atado aquí ha sido la gente. Este país ha sido maravilloso a la hora de recoger, y digo recoger porque mucha gente migró y siempre migra la gente por algún tipo de necesidad. Y este país los acogió siempre. Concretamente, en este momento, aún tenemos niños de la guerra aquí, lo cual ha demostrado el país la generosidad que tuvo un momento tan difícil de la historia de España, junto con México, Argentina, y cito a estos tres en particular, porque, bueno, Colombia podría citarla, por el comportamiento que tuvieron con aquellos niños de la guerra en la historia de España. Pero con todos los emigrantes lo han tenido. Por ello yo quiero felicitar y dar las gracias a los uruguayos porque han sido un pueblo generoso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!